¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, han pasado unos 6 o 7 meses de que no subí video, dije que los videos simplemente iban a aparecer a mi canal y este es uno de ellos. Estuve leyendo sus comentarios en el último video que me pusieron y me hicieron algunas preguntitas sobre PvP, sobre etc, 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 que bueno, ese video en algún momento va a llegar. O no, no sé, yo no prometo nada porque ya las veces que prometí cosas, la verdad que hay muchas cosas que no cumplí, me retracto muchísimo de eso. Pero bueno, acá estamos nuevamente para seguir trayéndoles contenido de Pokémon GO, ya que estos meses pasaron unas cuantas cosas, digamos, en mi vida en general, ¿no? Cosas personales, cosas como todos, ¿no? No sé hablar. Como todos, ¿no? O sea, soy una persona, me puedo equivocar, puedo hacer cosas que al final no me salen, etc. Entonces pido una disculpa a todos los que están viendo este video y que me seguían desde antes y que esperan mi contenido de Pokémon GO o Pokémon en general en este canal. Una de las cosas que les quiero mostrar que no tiene nada que ver con Pokémon, que no tiene nada que ver con lo que subo acá en este canal, pero se los quiero contar porque al fin y al cabo vengo subiendo videos hace mucho tiempo en este canal y bueno, con Twitch y todo en general. Nada, hice un cambio, vamos a decirlo, en mi vida y opté por adoptar una mascota y esta mascota se llama Mía y la tengo acá mismo, acá. No, no es eso, no piensen mal, ¿eh? Ella es Mía, se las presento, ella es Mía, una Michi, una Michi, tiene tres meses la loca. Así que, hola Mía, saluda Mía, hola, hola, ¿qué tal? No, tienes ganas, tienes ganas de dormir esta, es una gerienta, pero bueno, acá está conmigo siempre, siempre encima Mía. Y bueno, la verdad que estoy contento con esta, no adquisición, sino esta adopción de mascotita. Así que, bienvenida Mía al canal. Y bueno, en este caso tengo muchas ganas de volver a jugar Pokémon GO, pero a full, a full, ya vengo como un mes más o menos jugando muchísimo y estaba esperando este momento para ver si en realidad me volvía a aburrir el juego, porque en pandemia en parte me aburrí porque no podía salir, porque no había gente para jugar, por varias cosas, ¿no? Por varias cosas, creo que a bastantes les pasó lo mismo. Que sigue más o menos así el tema con mis amigos que solíamos salir a jugar muchísimo. La mayoría ya no están jugando o están jugando poco o solamente salimos en eventos. Antes era como salir todo el tiempo a jugar. En parte está bien, vamos a suponer, vamos a pensar que está bien, pero eso no involucra, no es excusa para no salir a jugar. Entonces estoy saliendo a jugar bastante, la verdad. Últimamente me jodí la rodilla por salir a jugar mucho, supongo que es porque salí a jugar mucho. Pero bueno, no viene el caso, quiero volver a jugar PDP, quiero volver a salir a jugar pero a full como no. No como jugaba antes, porque antes jugaba demasiado, pero quiero salir a jugar nuevamente y quiero volver a traerles contenidos de Pokémon GO. En este caso voy a traerles contenido de las copas mensuales. Sé que llego tarde a esta copita porque ya estamos a mitad de marzo prácticamente. Pero bueno, la verdad que me enteré de esta copa hace tres días, creo, una cosa así, que me pasaron la invitación a un torneo que voy a ir de Pokémon GO. Si quieren les dejo el link en la descripción para los que quieran anotarse e ir presencial. Los que son de Argentina, zona norte, puedan anotarse e ir a la copa. Gracias Josh por ese datazo de la copita que la verdad que me manijé hasta así un poquito y me puse a analizar un poquito, digamos, el meta de la copa obsidiana. Si sos nuevo en el canal te sugiero que te suscribas y active la campanita para saber cuándo voy a subir video. Porque no sé si voy a subir videos regularmente, quizás sí, quizás no. De momento vamos a tomarnos de chill, de pana, para no, digamos, llenarme todo el tiempo de esto porque hay veces que me abrumo. Me abrumo muchísimo, quiero hacer muchas cosas a la vez y no puedo. Entonces, bueno, cuestión que vamos a ir de a poquito, de a poquito y cada tanto voy a ir subiendo más contenido, más contenido, más contenido, más contenido. Hasta llegar a una línea en donde pueda subir contenido, no sé si todos los días, pero por lo menos día por medio o cada tres días o una cosa así. O sea, la idea general es volver a subir contenido a YouTube, pero lo quiero hacer lento por el hecho de que después me abrumo y lo dejo. Entonces, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer bien las cosas y vamos a subir contenido paulatinamente, tranqui de chill, hasta que encuentre el balance perfecto de subir contenido. Sin más dilaciones, vamos a mostrarles el meta un poquito de esta copa obsidiana que la tengo aquí mismo. Copa obsidiana, que es de marzo del 2022, ya empezó hace dos semanitas, tiene esta copita y no jugué todavía ninguna pelea, voy a jugar este sábado mi primer torneo de esta copa. Así que tenemos a los pokémones bañados, tenemos a los hadas, a los luchas, a los plantas, a los voladores y a los tierras. Después también tenemos las megas, los oscuros, bastion, liquidon, pachirisu, vigorot y regi steel. Y ahora la copa sería un caos. Y como podemos ver acá, esta infografía de Silph Road, cómo armar tu equipo. Cómo armar tu equipo. Acá tenemos copa obsidiana. Copa obsidiana tenemos que los dragones le ganan a los truenos, el trueno le gana a agua, agua le gana a roca, bicho acero. Bicho acero, roca le gana a siniestro, el psíquico le gana a roca y el fantasma le gana a psíquico. Acá tenemos los pokémones anti-roca, que serían polito, deoxys, defensa, escabalier, samurot, blastoise, catform agua, catform lluvia, malamar y crecelia. Después tenemos a los pokémones anti-siniestros, que serían forest 3, escabalier, área 2, muy buen pokémon, área 2. Wormadan, Galvantula, Beedrill, que tengo un rank 11, que no sé si subirlo porque sale 150.000 polvo. Reshirok y Raichu, canto con encanto. Vale la redundancia, ¿no? Después tenemos los anti-aguas, que son Galvantula, deoxys, defensa. Ahí ya vemos a deoxys nuevamente, a Galvantula también. Lanthorn, Magneson, Cresselia, también vuelve a estar Cresselia. La segunda evolución de Deino, suelo, suelo, guaysaligo, así no me acuerdo cómo se pronuncia este, este, coquemón. Cofagrius, que es muy buen pokémon y muy tanque, la verdad. Y Dragonair. Después tenemos los anti-fantasmas, que son Umbreon, espectacular Umbreon. Oftown, un spammer, pero de aquellos. Tenemos otra vez al Cellways, este, la segunda evolución de Deino. No, Malamar, el Gridient, el Sangus, Sablei y el, 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 esta, la, el, como se llama este, el, el escorpión este, como se llama, el, el Drapion, el Drapion ese. Antipsíquico, tenemos a Forrestres, Umbreon, Sablei, Areados, Malamar, Cofagrius, Galvantula y Wormedan. Después tenemos los Safe Switch, que tenemos a Polito, Sangus, Magneton, Regirock, Sablei, Dragale o Dragale o como quieran decirlo, Gravelordalola y Warrain, que se estuvo usando mucho, mucho, mucho en esta última copa, en esta última GBL. Que, por cierto, los GBL esta temporada es bastante chill, son estos tres meses de chill, solamente hasta el rango 20, porque van a arreglar el PVP. Eso dicen, vienen 10 temporadas haciendo las cosas media media, pero bueno, vamos a ver si esta vez es verdad, igual con pinzas muchachos, con pinzas. Ahora vamos a pasar a cómo poder armar tu equipo, en qué me basé yo para armar mi equipo, que igual no está muy bien, pero bueno, fue la primera que hice, la verdad, hay que probarla y tal. Pero bueno, no importa, eso es para otro video quizás, si quieren me lo dejan en los comentarios y hago un video analizando mi equipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no viene al caso, lo que tienen que tener en cuenta acá es que necesitan un tanque, un spammer, un pokémon generalista, uno que sea para safe switch, uno que tenga cobertura en general. Y después en el slot 6 pueden agregar un pokémon que sea charmer o que sea un pokémon así spicy, un pokémon medio raro que no se los pide las personas. Que puede ser un fuego, por ejemplo, puede ser un fuego, ahí medio raro, que se llaman guacalola o un cafform de fuego, que eso podría ser. O Delcati, Delcati, ojo que tiene encanto, es muy buen pokémon. El problema de Delcati, pero es que consume demasiados polvos para subirlo. Yo lamentablemente no tengo uno, tengo uno solo, pero me sale, no sé, como 200 y pico K de polvos. Y aparte es XL, cosa que tampoco tengo caramelos, así que me lo impediría por ese motivo. Pero bueno, en este caso podemos ver los tanques que son Deoxys Defensa, Cofagrius, Regirock, Cresselia y Umbreon. Umbreon es muy muy buen pokémon, tienen que tener cuidado ahí solamente con los tipos lucha, que sería Ostagun, que le ganaría porque tiene contraataque. Entra Sudogudo también, en este caso, que Sudogudo tiene counter de básico y rompería totalmente a los rocas y a los siniestros, así que tengan en cuenta ese dato. Después tenemos los Spammer, que es World Rain, Politoad con ataque de Legacy y Terremoto. Tenemos a Tusclops, que también es muy 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 tanque. Tenemos a Galapántula y Área 2. Área 2, la verdad que una vez estaba viendo un directo de None, un saludo para vos None, si estás viendo esto. Y le pregunté, ¿Area 2 vale la pena? Le dije, le pregunté, ¿no? Y me dice, y mirá, hice como un 5-0 con Área 2, listo. No se hable más, le dije. Y ahí al toque me lo armé, me hace una banda de polvos, pero no importa, me armé a mi lindo y hermoso Área 2. Y la verdad que es bastante Spammer, es bastante Spammer y pega duro, parece que no, pero pega durísimo, durísimo. Después tenemos también al Pokémon Generalista, que es Ostagun, Gudra, Gudra creo que se llamaba, la última de Gumi creo que era. Gudra, tenemos a Swallowys, este, la segunda bolsa, no me acuerdo nunca el nombre. Tenemos a el dragoncito este, que, Dragoror, algo así, no me acuerdo como se llama este, la verdad, no me sé los nombres de todos los Pokémon, chicos, no me los sé todos. Después tenemos a Magnetson, que también un Pokémon muy general. Y a Melmetal, que creo que muchos tienen armados de este Pokémon, creo que con diferencia es el Pokémon más armado para PvP. Yo no tengo ninguno armado para PvP, nunca lo armé, no sé por qué, pero nunca lo armé. Después tenemos a los saves switch, que sería Wormadan, que es un tanque, es un buen tanque, es un tanque, que no te agarra un juego porque te destroza. Tenemos a Dragale, que Dragale es, ay Dios, lo que es Dragale es espectacular. Yo me lo armé para esta copa especialmente porque vi un par de videos y la verdad que es muy bueno, eh. Tienen que tener solamente cuidado con los hielos, como por ejemplo Warrain, nada más. Pero en sí es un Pokémon bastante, bastante bueno y carga bastante rápido. Después tenemos a Blaze, no hay mucho que hablar de esa Blaze porque ya muchos lo conocen, me parece. Es un muy buen Pokémon, carga dentro de todo, rápido, vamos a suponerlo, pero tiene a Garra Umbría que hace bastante daño. Después tenemos a Frostlass, que también pega, pega bastante y también es bastante spammer, no tanto, pero carga medianamente rápido. Después tenemos a Sangus, que Sangus no lo probé, tengo uno, tengo uno para probar, que si quieren y les sirve, podría probarlo y hacer un video dedicado a Sangus. Porque nunca me lo armé, tengo uno para armar, pero no lo armé nunca, todavía no encontré el momento y creo que este podría ser el momento tranquilamente. Después tenemos a los Pokémones que dan cobertura, que son ahí un poquito bulky, un poquito tanques, entre comillas, ¿no? Tenemos a Marowagdalola, que Marowagdalola le hace counter a todos los Pokémones tipo Bicho y Acero, que es espectacular. Marowagdalola, que se tiene que llevar con Shadowbone, eh. Shadowbone para los Pokémon Fantasma que hay por ahí dando vueltas, por ejemplo, Sablay o Frostlass. Después tenemos a Vidril, ojo con Vidril, ojo con Vidril, que es un Pokémon muy bueno con Talagradora o Trill Run en inglés. Y Tijera X carga bastante rápido y hace bastante, bastante daño a los Psíquicos y bueno, hace mucho daño. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos a Forest 3, que también es un Pokémon bastante, bastante copado, también obviamente tienen que tener cuidado con los tipos Fuego. A Lanturn, mucho no hay que decir de Lanturn, también es muy, muy, muy bueno. Y a Samurot, que tiene Fury Cuter, que es corte furia, que carga bastante, bastante rápido. El Hidrocañón hace muchísimo daño, es un ataque espectacular, Hidrocañón. Y después, como dije, en el slot 6, que podría entrar tranquilamente un Charmer o un Pokémon ahí tipo Spicy para complementar el equipo. Y que el oponente no se la vea venir, no se la venga a venir y bueno, ganar la partida. Esto es un video introductorio y creo que es uno de los mejores videos para volver a Pokémon GO analizando un poquito la Copa Occitana. Muy por encima, igual, muy por encima. Quizás cuando haga más videos así de Pokémones específicos y tal para la Copa, hable un poquito más. Porque tampoco es que practique muchísimo, digamos, la Copa Occitana. Simplemente me vi el meta, me vi algunos Pokémones y ya está. O sea que no puedo hablar tampoco demasiado de esta Copa hasta que no juegue. Pero bueno, por ahí se empieza, ¿no chicos? Así que bueno chicos, si les gustó el video y les ayudó más o menos a crear su equipo para la Copa Occitana, déjese un like que se agradece, una compartida muchísimo más y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.